... ... ... ... ... ... ... ... Estamos con Zaba, Aisha ... y estamos hablando de espectáculos. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches. De nada, gracias por la invitación. Gracias, sí, por la invitación. Vamos a ir por partes. ¿Qué hacen juntas dos artistas? Dos artistas. Mujeres en un ambiente donde se habla que hay mucha competencia. ¿Cómo se hace para estar sentadas en una misma mesa? Yo creo que con humildad Compartiendo experiencias Y nada, porque más allá también De la exposición artística Y de por medio una amistad Exacto, por ahí darnos cuenta Que se puede compartir Lo que tanto amamos hacer Bailar, shows, alumnas, escuelas Y es lindo Conocer gente que esté en el mismo camino Colegas en este ambiente Las dos tienen Un vasto camino recorrido Hace mucho que Están en el ambiente Que todo lo que es la danza oriental Las conoce ¿Qué balance haría cada una de su propio camino? De lo que han hecho Desde que han comenzado hasta el día de hoy ¿Cómo lo han vivido? Balance Es complicado Pero es muy positivo Se fue creciendo de a poco Se fue disfrutando de a poco Hoy se vive De tener una linda escuela Con gente linda Compartir shows, escenarios Distintos escenarios Interesantes, importantes No tanto Bueno, en realidad se disfruta De todo lo que se hace ¿Saba? Coincido Coincido Un poco de lo mismo El balance es óptimo Y nada Un poco lo que decía ella Se fue creciendo Siempre recordando que hay escalones Y nunca perdiendo el respeto Y también es muy importante Saber a dónde quiere llegar uno Y tener Bien Sí Bien plantadas las ideas Y los objetivos A cumplir Proponiendo metas Siempre Las dos tienen un rasgo común Quizás a lo mejor en distinto plano Pero es Familias que acompañan ¿Cómo se vive eso De tener De saber De que hay Un núcleo Que está pendiente De lo que hacen ustedes? Es el sostén En mi casa Y supongo que Pensaba lo mismo Es el sostén Si no fuese por ellos Creo que no No podríamos Hacer lo que hacemos Y seguir Tal cual Para mí Bueno Mi casa es mi mamá Me da tranquilidad Y nada Sé que están Yo puedo viajar También Seguir mi carrera Como bailarina Y como profesora Porque sé que Paralelamente Mi escuela Está bien cuidada Por Quien más amo Mi mamá Y que sé que Siempre está Ha sido un año Facetas cada una Y yo Sí Yo las vivo Bien O sea Disfrutando De De las dos Etapas O sea Por un lado Mi escuela Que tengo a mi gente Que quiero mucho Que me apoya Que me acompaña Y por el otro lado Bueno nada Llena de proyectos Y también Como anteriormente Decía ella Rodeada de gente Linda Buena Y súper agradecida Porque apuesta Mi trabajo Y confían en mí Así que nada Alegre Bueno Comparto Las ideas No Se disfruta un montón Y Creo que Se valora mucho La gente Que uno tiene A su alrededor Las alumnas Creo que Cada detalle Este año Fue como muy importante En mi escuela Todo me ha hecho llorar Todo me conmueve Todo Nada Me pone muy feliz Y Y se valora muchísimo El que sigan El que estén Y el que Luego de 10 años Sigan apoyando Y la parte empresarial Es algo que me gustó siempre Y bueno Arrancamos este año Otra vez Con esa parte Y Se vive bien Contenta ¿Cómo viven El compartir En algunas cosas El escenario Como ha sido este año El caso de divas Alquimia El de Cibon Hay un camino Cada cual Tiene su propia meta Pero hay muchas cosas Que van en paralelo ¿Cómo van viviendo Esa parte? A mí Está bueno Porque Cada vez que nos conocemos Más Y hablamos más Coincidimos Casi todo Y Nada Y siempre compartiendo Lo que más nos gusta Danzar O sea que Feliz Sí Con sorpresa Mucha sorpresa Porque en realidad No nos esperábamos Tanta afinidad Capaz Y Nada Es lindo Próximamente Vamos a estar juntas En el Sábado Y 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 Arrancaron Desde Hasta Yo tengo El registro Una Ha sido En Divas Estuvieron Juntas También Estuvimos Juntas En El Eida El año pasado Exactamente En la misma noche Alquimia Viene Ahora Es Saba Egipcia Que vamos a hablar De eso Estuvimos A producción Con Adrián Fiesta También Estuvimos A principio De año También Con Meli Klaus O sea ¿Cómo se vive eso En el En el ambiente Porque hay algo Que es real Las competencias Están Existen Los círculos Existen Todos Entonces ¿Cómo viven El decir Bueno Esta etapa Donde Son independientes Las dos Pero a su vez Caminan juntas ¿Cómo se disfruta eso? Se disfruta Distinto Porque Es como decís vos Acostumbrado Que Nada A veces por ahí Las escuelas vecinas No se hacen amigas Entonces Nada Es lindo Saber que también Como vos Mencionaste recién A la familia Tenés escuelas vecinas Y profesoras También Colegas Compañeras Que además Exacto Además de ser Colegas Son compañeras No se si me explique Pero es algo Que no suele pasar No suele pasar Y se dio Y El poder se vive Real lindo Es como una Alegría Tranquilidad Es una mezcla De varias cosas Totalmente De poder hablar Abiertamente Con alguien Y que sabés Que te escucha Y que no lo va A tomar a mal O no sé No va A pensar Distinto Diferente O va a calcular Algo raro Compartir ideas Proyectar a futuro Y nada O sea Desde el compañerismo No es de la competitividad Claro Balance Hace pocos días Estuvo Quizás uno De muy buen evento Como ha sido Alquimia En el Club Sarmiento Ahora en la tranquilidad Ya pasó El vértigo Los nervios Todo ¿Cuál es el balance De Alquimia? El balance De Alquimia Es muy positivo Pero Más que nada Más allá De cómo salió El evento Cómo Estuvo ese día En realidad De la gran amistad Que se logró formar Con cada uno De los profes Se acercaron Re lindas personas Buenas personas Todos Con un gran corazón Y la verdad Que lo que se vivió Es eso Mucho afecto Y eso es lo que Más me queda Más allá De si fue gente No fue gente Si estuvo lindo El sonido Esto y aquello En realidad Me queda La grata sorpresa De la gente Que se acercó Fuiste una de las figuras De Alquimia Y todo ¿Cómo se vive Como invitada De un evento? ¿Tan bien Ese tipo De acontecimiento? Se vive bien Es lindo saber Que una colega Te elige Como figura De su evento Es lindo Sentirte cómoda Y más aún Sabiendo que fue Un éxito O sea que Nada Se vive bien Muy bien Sábado este año Ha tenido algo Bastante movidito También A veces Uno No repara La cena Es una pequeña Síntesis De todo lo que Ya has hecho Este año Hasta hoy Bueno Espero acordarme Como Empezamos Con los talleres De verano En mi escuela Con distintos Estilos Muy contenta Porque vinieron Chicas De muchos puntos De nuestro país Así que Arranqué Con eso Después Estuve Al Shark Con Matías Harrum Después Entre medio Tuvimos la producción Con Adrián Fiesta Y Belly Clothes Seguimos Con Si no me equivoco Tuve un Colette En el medio También Colette Donde Nada Me contrataron Las chicas Que lo organizaron Una de ellas Fue Esmeralda Zafi También Otra de ellas Fue María Dalal Otra profesora Colega Y amiga Bueno Seguidito Eso Tuve mi Muestra de mitad de año El festival De mitad de año De mi escuela Bueno Seminarios Después Estuvimos Si mal no recuerdo En Infoárabe En el evento En el Wicked Acompañando a Martín Salvatierra Y bueno Obviamente Dándole la bienvenida A Tito Después estuve También Bueno En Divas El evento De Mario Kirlis De Alacus Nigro El viaje a Brasil Con toda esa gente Linda y querida Por mi Y espero no Olvidarme de nadie Bueno Y sigue la agenda Pero no Es lo que me acuerdo Así por arriba Pero contenta Estuve en varios eventos Y nada Feliz ¿Qué se siente Cuando Organiza eventos Peña Oriental Alquimia Y decir Que tiene que terminar Pidiendo disculpas Porque no hay más localidades Y queda gente afuera ¿Qué se siente En ese momento? O sea Yo he vivido El momento De La amargura De decir Hay gente Que quiero Y no puede entrar Bueno Hoy Pasado el tiempo ¿Qué es lo que queda de eso? En primer lugar Sorpresa Hacer Algo Y No Uno nunca espera Que por ahí Haya gente Que Tanta gente Que quiera participar De esos eventos Y en realidad Es Alegría Pero Como un agradecimiento Porque Agradezco Que la gente Se acerque A participar De cada cosa Que armamos Y en la Peña Oriental Fue aparte Más que nada Para Colaborar Con los chicos Que estaban En el hospital Internados En el hospital El Tejo Tece Paz Que bueno La idea Original Era Poder acercarnos Para el Día del Niño Y Nada Darles una sonrisa A esos chicos Así que Nada Es lindo Que la gente Se enganche Para trabajar Con nosotros Que viene En el camino Regina Hablamos De lo que pasó De lo que me acordaba Si Bueno Que es lo que se viene En lo próximo Bueno Lo más próximo Es el Sábado Yipti Andans Que Es la tercera edición Este año Lo Lo organizamos En Capital Federal De la mano De maestros Muy importantes En la escuela En el palacio De Yamil Anum Y bueno En la gala En San Telmo Así que Colaboros Arab Music Mayada César Insaurralde Matías Harum Yousef Constantino Así que Nada Muy feliz Porque vienen Chicas de Tucumán De Mar del Plata De Brasil De México Así que Nada De todos puntos Del país Agradecida Porque siguen apostando Porque ya es el tercer año Y vienen desde el primero Y nos siguen Así que Muy feliz por eso Y con muchas expectativas Muchas sorpresas Y trabajando mucho Para todo eso El fin de semana próximo Tengo el evento De Leandro Ferreira Tapiz Rouge Que también Súper agradecida De que me haya elegido Y convocado Para ser una de las figuras De su evento Así que También Muy feliz Y entre medio De esos dos eventos Que no me quiero olvidar Estoy como jurado Junto a Sabrina Coleman En una competencia Que se realiza En Pergamino Bueno Nada En noviembre Tengo Un viaje a Neuquén Con seminario Y gala show Y ahí pegadito Me voy para Brasil Perdón Para México Le voy A México Nada De gira Gracias a Dios Tengo todas las fechas Ocupadas Seminarios Clases especiales Clases especiales Shows Así que Súper feliz Llego Tengo una producción De fotos Y backstage Para una radio árabe Que se está incursionando Recién en el ambiente Bueno Y a los días Y a los días Viajo a San Pedro También seminario Gala show Vuelvo Estoy Mar del Plata Nuevo Brasil Y Nada Para concluir el año Tengo Mi muestra De fin de año Mi festival Con todas Mis adoradas alumnas Y el gran staff Que conforma Al Instituto SOW En el Teatro Nini Marshall Y Dicen que ¿Ya está la fecha? Ya está la fecha Sábado 26 De Diciembre Bueno Y ese mismo día Tengo un show Entre medio Tengo show Ese mismo día Se casa una Una Amiga Amiga del Facebook Amiga virtual Que estoy muy alegre Por ella Y muy feliz De poder animar Su show Así que Es su fiesta Así que Nada Termino el año Ahí Entre medio Tengo Exámenes En escuelas Amigas también De la zona Que me llevan Como profe examinadora Y también Alumnas de mi escuela Así que Bueno Un resumen ¿Qué va a ser El Hindu Club? El Hindu Club Es la Muestra anual De la escuela Aisha Lance Es el 20 de Diciembre Sábado 20 Si tenemos Tengo que hacer Un raconto De todo Lo que ha pasado Y como paré Haciendo un cierre Con todo ¿Cuál es el balance De lo que tienen hecho Hasta este momento De lo que ha sido Y lo que viene Para terminar el año? ¿Cómo lo definirían A esta altura del año? Nada Ahora viene Toda la parte Más loca Del año En donde Todos corremos Todos hacemos De todo Hay un montón De eventos Para todas A mí En realidad Más a nivel Personal Este Va a haber Un cambio Bastante importante Lindo Así que Trabajando para eso Y De donde Estamos a mil Pero contentas Y esperando Terminar el año Lo más Feliz Posible ¿Y por el lado De Saba? Antes quiero aclarar Que es sábado 27 De diciembre Por más dudas Empieza el sábado 20 Nada Yo estoy muy feliz Por todo Por la carrera Por Nada Por la carrera Que Mi carrera artística Que sigue creciendo También Estoy feliz Y agradecida De cruzarme Gente en el camino Bueno Como Anilla Este año Trabajar con todo Y a full Con Brian Brandam Que también Me olvidé de mencionarlo Que me eligió Para acompañarlo Junto Junto A sus compañeros Y músicos En el EIDA En la gala Del sábado Que presentaron Un derbaque Flamenco Y bueno Me eligió A mí Para acompañarlo Así que Feliz de eso Feliz por Por Nada Por mi familia En el medio Tengo los cumpleaños De mi hijada De mi sobrina Así que Nada Feliz Y tratando siempre De cumplir Con todo O sea Haciendo lo que más me gusta Pero también Siendo tía Amiga Hija Hermana Así que Nada Bien Gracias a las dos Por estas minutos Gracias A vos Haciendo lo que más me gusta Gracias por ver el video.